El Centro de Avivamiento Cristiano, al celebrar su segundo aniversario, se complace en presentar la dramatización titulada Una Iglesia Avivamiento Soy la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano y al cumplir mi segundo aniversario, glorifico al Señor por los ministerios que se desarrollan en mi amada congregación, fortaleciéndome y concediéndome un notable crecimiento. Les presento al Ministerio Evangelístico. Soy el Ministerio Evangelístico, formado por hombres y mujeres que experimentan verdadera pasión por las almas perdidas y se lanzan a las calles y por las casas predicando el plan de salvación de forma personal. Muchos han sido alcanzados y ganados para formar parte de esta hermosa Iglesia. En este segundo aniversario me comprometo ante el Señor a incrementar los esfuerzos en salvar a nuevas vidas, demostrando que está entre nosotros el avivamiento. Gracias, aprecio mucho tu labor. Les presento al Ministerio Intercesión. Soy el Ministerio Intercesión, fundamental para que el poder de Dios se manifieste salvando a los perdidos, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos y concediendo portentosos milagros por la administración de su siervo. Mis integrantes llevan el nombre de Movedores de Montañas, porque nos ejercitamos en usar la fe cuando oramos a favor del pueblo de Dios. En este segundo aniversario prometo intensificar el clamor a favor del avivamiento. Agradezco mucho este respaldo. Les presento al Ministerio de la Música. Soy del Ministerio de la Música. Durante estos dos años, he crecido y he procurado la excelencia al alabar al Trino Dios, llevando a tu amada congregación a adorarle en espíritu y en verdad. Los músicos, los cantantes y técnicos de audio que, como los levitas, se han consagrado a este hermoso ministerio, despliegan sus talentos y esfuerzos en prepararse secular y espiritualmente para motivar la presencia del Espíritu Santo en cada servicio. En este segundo aniversario, me proyecto hacia la perfección que demanda una iglesia en avivamiento. Me satisface la responsabilidad que han demostrado. Les presento al Ministerio de la Enseñanza. Soy el Ministerio de la Enseñanza. Con el nombre del Seminario Teológico Fuente de Vida, capacito a los líderes y hermanos interesados en prepararse para servir a Dios. Los pastores que, además de tener el Ministerio de Maestro, poseen el acervo necesario para instruir a otros. Mantienen la programación de mis actividades, habiendo logrado la graduación del primer año de su bachillerato en Teología y del curso de Liderazgo. En este segundo aniversario, me dispongo a proseguir preparando obreros dispuestos a trabajar en el avivamiento. Considero muy importante tu visión. Les presento al Ministerio de Administración y Servicio. Soy el Ministerio de Administración y Servicio. Yo estoy integrado por la Junta Directiva, la Secretaria y el Cuerpo Oficial. Y mi labor es trabajar para la dirección pastoral y organizando, sirviendo en esta maravillosa congregación. Yo llevo el control del registro de los miembros en plena comunión. Los miembros probantes y los visitantes, así como la mayordomía financiera. Atiendo la transportación de los que la necesitan. Y siempre estoy solicito atender cualquier demanda. En este segundo aniversario, me propongo optimizar la labor que desempeño para el avivamiento. Muchas gracias. Aprecio grandemente el trabajo que realizas. Les presento al Ministerio de Compasión. Soy el Ministerio de Compasión. Yo muevo los corazones para que aporten ayuda económica a la visión misionera para que se pueda predicar la palabra hasta lo último de la tierra. Contribuyendo con considerables sumas a la extensión del Evangelio en otras naciones y también he inspirado amor compasivo para que esta congregación socorra a los necesitados. ofreciendo alimentos a los que no tienen hogares, pavos para las celebraciones del Día de Acción de Gracias y juguetes a los niños en el Día de Reyes, entre otras acciones. En este segundo aniversario, aspiro a seguir colaborando en este sentido, demostrando así que esta es una iglesia de amor y avivamiento. Esta es una labor que reconozco y admiro. Les presento al Ministerio Infanto Juvenil. Soy el Ministerio Infanto Juvenil. Yo instruyo a las niñez y adolescentes de esta hermosa iglesia con las enseñanzas de la palabra y les insto a buscar experiencias personales para darle lugar en sus vidas al Espíritu Santo, logrando así una decisión genuina de seguir a Cristo y atesorar convicciones firmes que les afirma en los caminos del Señor. En este segundo aniversario, me lanzo a la meta de alcanzar más niños para este gran avivamiento. Te considero muy importante. Sí, yo soy la iglesia centro de avivamiento cristiano y glorifico al Señor por haberme enriquecido con estos maravillosos ministerios. Con ellos alcanzaré la visión pastoral de ganar a esta ciudad para Cristo al estar en la dimensión del genuino mover del Espíritu Santo que honjarrará mi nombre. En mi segundo aniversario, mi congregación proclama ¡Avivamiento!